Oigan, pues estamos súper contentas, Tania y yo, de poder estar aquí con ustedes. Creo que Víctor nos hizo una introducción perfecta al tema al que vamos a estar hablando, porque justamente vamos a estar hablando de la evolución que hemos tenido en nuestro equipo en Citi, desde un enfoque más centrado en UX, ahora un enfoque en Service Design. Entonces, oigan, esto sí es un reto. ¿Le puedes cambiar un adelante, por favor? Ok, muy bien, pues ya nos presentaron, creo que nada más, falta decir que nos invitaron a hablar de Service Design, pero también teníamos que tener claramente la parte de UX y es por eso que estamos juntas, Tania y yo el día de hoy, justamente para platicarles un poquito de ambas perspectivas. Me gustaría saber, nada más, levante la mano por favor, ¿quién pertenece a un grupo de UX el día de hoy o está involucrado con un equipo del día de hoy? Pues muchísimos, casi todos. Perfectos, entonces, justamente este tema del que vamos a estar hablando, del equipo de UX, justamente estoy segura de que se van a sentir un poco identificados o tal vez son retos con los que también han estado viviendo. ¿Le puedes cambiar otra, por favor? Muy bien, pues me gustaría comenzar con este pequeño esquema que a algunos les gusta, a algunos no. Sin embargo, un poco representa la relación entre varias disciplinas que tratan de diseñar experiencias, justamente, ¿no? Está primero el área de UX, dentro del área de producto digital, está luego el área de Customer Experience y por último la de Service Design. Entonces, a lo largo de esta plática vamos a estar platicando justamente de estas relaciones. En el banco un poco existen estas áreas y uno pensaría que están muy relacionadas y que lo que produce una crea valor para la otra y sucesivamente y están en una cadena de valor muy conectada y muy organizada. Sin embargo, un poco la realidad es como la siguiente slide, que se ve así, ¿no? Un poco nuestras áreas, de cierta manera, están un poco desarticuladas, separadas, y aunque todos estamos trabajando para crear buenas experiencias para los clientes, pues a veces es muy difícil, sobre todo en organizaciones muy grandes, ¿no? Cuando hay muchísimos silos creando experiencias, cada uno dentro de su campo. Entonces, les vamos a platicar un poquito de cómo nació nuestro equipo de UX, cómo fue que comenzamos. A mí me encanta escuchar esta historia porque justamente cuando me la estaban platicando, me dijeron que hace unos años las pantallas se diseñaban en Paint y en PowerPoint, ¿no? Entonces, de eso va a estar platicando un poquito Tania. ¿Le pueden dar a la silla? Entonces, vamos a estar hablando justamente de estos cinco... Vamos a platicar nuestra historia un poco de cómo el equipo se ha movido de un enfoque UX a un enfoque, perdón, service design, en siete retos diferentes que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a platicarles del primer reto que les va a platicar Tania, que justamente, pues es cuando el banco pasó, tuvo esta necesidad de tener un equipo que ya le ayudara a diseñar experiencias y tenía estructuras muy rígidas. O sea, creo que todos podemos imaginar al banco como un señor sesentón que lleva muchísimo tiempo trabajando en una organización y es un poquito cuadrado. Y entonces, pues de cierta manera, así eran sus estructuras también. Y cuando entró UX, no solo representó un reto para cambiar esas estructuras también, sino un cambio de mindset. Ok, pues yo voy a tener como el rol de la abuelita y voy a contarles esta historia. Estoy aquí en representación de un gran equipo que durante varios años ya vamos para tres. Voy a llorar. Pues nos hemos enfrentado a todos estos retos. Pero la historia comienza aquí, donde alguien en el banco escuchó que era UX, sabía que había big players como Amazon, como Facebook, como Airbnb, que tenían esta área dentro de su organización y que estaba rindiendo frutos. Entonces, lo escucharon por ahí. Seguramente estábamos en este camino que hablaba Víctor de transformación digital y dijo, pues vamos a buscar a alguien. Y pues se fueron a buscar a alguien, en nuestro caso como a Marte, y llegó alguien a nuestro equipo que se llama Milos Milik, era nuestro UX Head, y él llegó al banco, al corporativo, en tenis, pantalón de mezclilla, para todos lados con su iPad, sus AirPods, siempre acá escuchando audiobooks. Entonces, era una persona que desde que entraba al banco, capturaba la atención de todos, ¿no? Era alguien que llamaba la atención por estar como rompiendo ese canon de las personas que normalmente trabajan en un banco, ¿no? No traía traje y jamás iba a llevar traje. Entonces, ya desde ahí sabíamos cómo se iba a empezar aquí, no solo a ingresar a una nueva área, ¿no? Sino a comenzar a cambiar el mindset en una organización tan sólida como un banco. Entonces, llega él y pues comienza a trabajar con alguien de la vieja escuela del banco, que iba a ser alguien que tenía que transferirle todo este conocimiento, ¿no? Pero pues había que hacer cosas para demostrar cuál era ese valor. Entonces, literal, él dijo, pues hay que meternos por donde nos dejen, ¿no? Y no fue a agarrar cosas chiquitos. Dijimos, sí, claro, pásanos la aplicación, hay que meternos en la banca en línea, un nuevo portal para tarjetas de crédito. O sea, nos metimos a lo grande y pues a demostrar lo que podíamos hacer. Creo que esto es algo que nos ha pasado a todos los que estamos en un equipo de UX, que justamente tenemos que demostrar el valor de lo que hacemos y que estamos un poco con este mindset de hay que meternos a donde nos dejen, ¿no? Entonces, eso nos pasa, eso nos ayuda a pasar a nuestro segundo reto, que fue justamente pues demostrar el valor que teníamos. Claramente en el banco ya se estaban diseñando interfaces, ya había muchas personas trabajando en interfaces, sin embargo estaban como que un poquito desarticuladas, había muchos consultores ayudándonos, había muchos equipos. Como saben, la banca tiene diferentes estructuras donde hay una banca que sirve a las empresas, una banca que sirve a las personas como nosotros, la banca comercial, etc. Entonces ya había esfuerzo, sin embargo no había un equipo consolidado, ¿no? Entonces ahora el segundo reto era que este equipo justamente tenía que demostrar su valor para tener como más sponsors. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué fue lo que pasó? Pues este extraterrestre que llega, dice, pues necesitamos personas con skills, que él sabía muy bien cuáles eran los que se necesitaban, sin embargo se le asigna a un equipo que pues ya estaba dentro del banco, pero lo padre de esto, y que seguramente en algunas de sus organizaciones pasa, es que muchas personas empiezan a migrar de áreas de marketing, de diseño, etc., a hacer user experience. Entonces, lo padre aquí es que él dijo, yo confío en estas personas, voy a dejar que ellas empiecen a desarrollar estos skills, y por ejemplo había alguien que estaba haciendo copy en la vieja escuela del banco, pero en este momento iba a compensar a hacer contenido estratégico. Entonces, eso está muy padre en este momento, porque él, aún sin saber qué tan expertos éramos en esto, él confió en esto y sabía que íbamos a desarrollar esos skills. Entonces, en esta etapa fue esto, fortalecer la expertise del equipo, ganar credibilidad entrando a todos estos proyectos, y pues evangelizar. Literal, evangelizar. Esta foto es bellísima, porque representa la realidad del equipo de UX en este momento. Aquí está Tania y Bego, dos integrantes del equipo, que están haciendo un poco burla a la situación que vivían. Esta foto está muy padre, porque esta persona, pues es Milos, justamente la persona que hablaba Tania, y si se dan cuenta es como que están evangelizando las áreas, diciendo que pueden ver la luz, si aceptan que UX trabaje con ellos en los proyectos. Entonces, esto representaba la realidad del día a día del equipo, y estoy segura de que todos ustedes, dentro de sus equipos de UX, han vivido un poco este rol de que tienen que demostrar su valor, evangelizar, etcétera. ¿Nos ayudan con la siguiente? Entonces, pues, justamente con estos primeros esfuerzos, el equipo empezó a ganar credibilidad, empezó a crecer muchísimo la demanda, que de seguro es algo que también empieza a pasar con ustedes, de que hacen un proyecto bien y luego no saben cómo parar, que les lleguen proyectos. Y entonces, esto hizo que todo el equipo tuviera que ajustar sus skills, porque tal vez alguien que antes no fuera un experto haciendo user research, de repente tenía la necesidad de hacerlo, sí o sí, ¿no? O de alguien que estaba haciendo content de otros productos, etcétera, de repente tenía que hacer UX writing. Entonces, empiezan a ajustarse los skills, que creo que es lo que pasa en muchos equipos, porque como decía Víctor hace ratito, pues no hay oferta educativa que nos prepare para todas estas cosas que estamos viviendo hoy en las organizaciones el día de hoy, ¿no? Entonces, pasamos al tercer reto, que justamente fue lo que, o sea, el equipo tuvo que definir bien su propósito para ser un poco selectivos con los proyectos en los que podían aportar y cuáles no, y pues tenía que compartir su propósito. Este momento literal fue, me acuerdo, el entrar todos a una sala y definir ese propósito, o sea, que tuviéramos un propósito que nos hiciera a todos y cada uno del equipo llegar todos los días al trabajo y saber cuál era el propósito de nosotros estando en este equipo. Ya habíamos entrado por todos lados a muchos proyectos, pero ¿por qué estábamos ahí? ¿Qué era lo que queríamos aportar? No solamente queríamos hacer pantallas, ¿no? También queríamos crear experiencias, diseñar esas experiencias. Entonces, ese propósito nosotros lo íbamos a compartir a otras áreas dentro del banco y entonces ellos iban a saber muy bien por qué iban a buscar a UX, ¿no? No los iban a buscar para hacer logos, para hacer presentaciones, para si íbamos a hacer estudios que fueran cuantitativos, sino que lo nuestro era más cualitativo, ¿no? Entonces, este propósito nos iba a ayudar a eso que decía Pris, a ser más selectivos con lo que recibíamos y otra cosa fue, en este momento, como ya andábamos por todos lados haciendo cosas, también nos preguntamos, ¿cómo vamos a medir el trabajo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a saber si tiene la calidad que debemos tener? Porque pues afuera, ¿quién sabía que era UX? ¿Cómo nos podían cuestionar si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal? En este momento empezamos a trabajar ya desde hace como dos años en un sistema de diseño, por ejemplo, que hoy ya está cuajando y está teniendo, ya se está utilizando y fue por esto, por el que dijimos, vamos a ponernos estándares de calidad para que nosotros mismos nos podamos evaluar y tenga esa calidad nuestro trabajo. Muy bien, entonces, primero el equipo tuvo que evangelizar, luego le empezaron a llegar muchísimos proyectos, luego tuvo que definir su propósito para que la organización supiera lo que sí podían hacer y lo que no era como propio de la disciplina y después pasó un cambio muy importante en el equipo que creo que marca un poco el precedente de cómo estamos trabajando un poquito, que fue que les dijeron a todos, oigan, vamos a trabajar en un solo proyecto, nuestra estrategia va a ser mobile first. Entonces, todo el equipo pasó a trabajar a mobile. Sí, este momento fue difícil, o sea, como que sí sufrimos, tuvimos un poco de miedo porque antes de esto estábamos literal en otro edificio, súper padre, nos atendían, nos consentían, estábamos como rockstars, ¿no? Así de, aquí estamos los de UX. Y de repente es como de, híjole, qué padre, pero ahora todos se van al proyecto de mobile y eso significa cambiarse de edificio, irse a integrar con otros equipos, con equipos de desarrollo, con equipos de negocio, con equipos de QA, o sea, incluso roles que ni sabíamos que existían y que en este momento íbamos a trabajar hombro con hombro con ellos y literal, o sea, en la misma mesa estábamos todos esos equipos trabajando. Este modelo, este... Esto que está contando Tania marca un precedente importante, porque el equipo ya se dejó de ver como un solo equipo y empezó a ver que pasaban cosas antes de ellos y después que ellos. Entonces ya empezaron a ver un poco, tener una perspectiva un poco más completa de cómo el trabajo que estaban realizando impactaba a otros canales, a otros equipos, ¿no? Y bueno, aquí la estructura... Nosotros también llegamos a una estructura de otro equipo, ¿no? El equipo de mobile ya tenía su forma de trabajar. En este momento ellos estaban trabajando por journeys, que a lo mejor en algunas de sus organizaciones están trabajando así, pero es tener futures y necesidades específicas y comunes organizadas por journeys. Entonces nosotros nos tuvimos que ir integrando y este fue como un poco el cambio que hicimos en nuestra estructura, como empezar a hacer mini-pods de UX para irnos integrando a esos journeys. En este momento empezamos a especializarnos más, por ejemplo, en research, porque pues ya estábamos trabajando con gente a la que le teníamos que comprobar el por qué estábamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, pues teníamos que hacer más formal nuestro trabajo de research y bueno, ahorita esto aún estaba funcionando, pero también tuvo sus retos. Entonces, funcionaba muy bien, sin embargo, me voy a pasar a la slide pasada, pues un poco la estructura estaba muy cargada sobre esa figura que llevaba el liderazgo y nuestro siguiente reto justamente fue distribuir el liderazgo entre nuestro equipo para fortalecer los perfiles y que también hubiera un mejor manejo del equipo y las actividades. Entonces, en esta etapa en la que distribuimos el liderazgo, pues también tratamos de mejorar temas de trabajo colaborativo entre el mismo equipo y de hacer nuestra operación más eficiente, porque ya estábamos como trabajando en estos modelos de journeys y entonces a veces estábamos entre nosotros mismos duplicando esfuerzos o ya no nos estábamos comunicando bien lo que estábamos haciendo, hasta por momentos parecía que estábamos diseñando cosas diferentes. Entonces, ese modelo que hicimos fue para poder empezar a trabajar entre nosotros de manera más colaborativa, de saber qué estaba haciendo el otro y no estar duplicando esfuerzos. Y lo de liderazgo lo solucionamos con esto que le llamamos células, que fue en cada célula tener todos los roles necesarios como tipo agencias, pero que hubiera también un rol que tomara esa última decisión y pues tomara la responsabilidad. Y no solamente que quedara la responsabilidad en dos, tres personas, también integramos como un modelo a cada uno de ellos, a todo el equipo, cada uno es un champion, así le llamamos. Y la idea del champion es hacerse responsable del futuro o del trabajo en el que está integrado él y sepa todo lo que pasa dentro de él. Entonces, esto nos permite que si el día de mañana tenemos que integrarnos a otro equipo, a otro producto, cualquiera de ellos sea capaz de ser el frente del equipo. Muy bien. Entonces, hasta ese momento el equipo estaba muy centrado en diseñar un solo punto de contacto que era justamente la aplicación mobile. Y pues realmente nos dimos cuenta que teníamos que trabajar un poco más e ir un poco más lejos para crear experiencias impactantes. Porque como decía Víctor hace rato, pues es muy, o sea, la experiencia continúa por varios canales. Entonces, teníamos que pensar primero cómo la experiencia podía continuar desde un mismo canal. Es decir, si tú llamas al call center del banco, probablemente interactúes primero con el IBR, que es el menú de opciones larguísimo y súper tedioso y súper confuso. Ese es nuestro primer punto de contacto. Luego tenemos otro que es un ejecutivo, que tal vez es el equivocado, llegamos a un área equivocada y nos va a transferir a otro ejecutivo. Esos también son puntos de contacto. Y luego tal vez nos va a decir, oye, tienes que resolver tu problema en la sucursal. Ese es un tercer punto de contacto. Y así nos vamos siguiendo. De cierta manera, nosotros como usuarios vamos navegando los diferentes puntos de contacto y entonces había que planearlos muy bien y había que diseñar canales completamente. Y aún más importante, teníamos que diseñar la experiencia que se vivía en todo el ecosistema, en todos esos canales, en todos esos journeys claves que ya teníamos identificados para que justamente nuestros clientes pudieran tener buenas experiencias más allá de la aplicación. Porque la aplicación puede ser muy buena, sin embargo, no lo es todo. Los usuarios ven el banco como un todo. Nosotros no decimos, CityBanamex tiene una aplicación increíble, pero el cajero es bien malo, pero el call center no me resolvió mi problema, pero las sucursales son bien buenas. O sea, decimos CityBanamex es bueno, es un buen banco, me está resolviendo, o CityBanamex no me gusta, ¿no? Entonces, Tana aquí tiene un ejemplo bueno de aclaración. Sí, algo que aquí nos dimos, bueno, un buen ejemplo aquí fue, se nos pide que desarrolláramos la experiencia de cómo levantar una aclaración de un cargo no reconocido en la aplicación. Entonces, dijimos, sí, claro, y nos metimos así con todo a hacer la mejor experiencia y que mándanos tus papeles por aquí también y tómale foto, todo lo puedes hacer por aquí. Pero en el momento en el que ya estábamos en la implementación, pues nos empezamos a dar cuenta que no todo dependía de lo que hicieras en la aplicación, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la sucursal? ¿Cómo estaba resolviendo esa aclaración sucursal? ¿Cómo la estaba resolviendo el call center? ¿Cómo la estaba resolviendo los mails que te llegaban para darte seguimiento de tu aclaración? No estábamos viendo todo eso. Entonces, si alguno de esos otros canales fallaba, pues de nada servía la experiencia en la que nosotros estábamos poniendo ese esfuerzo. Muy bien. Esto es importantísimo porque entonces nos damos cuenta que nosotros como diseñadores de experiencias tenemos que ir más lejos y salirnos de solo las pantallas y empezar a diseñar canales y ecosistemas. Muchísimos estudios que hemos hecho nos han demostrado y hecho entender a lo que los clientes viven y sienten experiencias en tres diferentes niveles. El primero que todos hemos vivido y todos tenemos experiencias con la banca es el ciclo de vida que tenemos, ¿no? O sea, cuando firmo mi primer contrato, contrato mi primer tarjeta, cuando me hacen un fraude en la tarjeta, cuando la tarjeta me ayuda a pagar una deuda o cuando me endeudo con la tarjeta, cuando ya de plano quiero cancelarla. Todo eso es un ciclo de vida que vamos teniendo en el banco. Ese es como nuestro primer nivel. El segundo nivel es justamente la interacción con los canales que tenemos, ¿no? Cómo interactuamos con los canales digitales, la aplicación, el cajero, el call center, etc. Cada uno de ellos nos está dando una experiencia totalmente diferente que como platicamos hace rato está totalmente ligada. Y la tercera pues es el uso de productos, ¿no? O sea, la misma tarjeta de crédito me puede dar experiencias. Me puede dar una experiencia cuando yo la saco para pagar en el restaurante y tengo estatus. Me puede dar experiencia porque me puede ayudar a salir de una deuda. Me puede dar una experiencia porque si me meten un cargo doble o uno no reconocido, ya estoy teniendo experiencia dentro de los productos, ¿no? O sea, que el contrato seguro y que no me pueda cubrir lo que yo quiero, ya me están dando experiencias. Y el problema es que de cierta manera las organizaciones vemos nuestros canales y nuestros productos como silos. Lo vemos como que estamos trabajando en una sola cosa, un poquito como caballos, que no vemos todo lo que sucede y no nos damos cuenta que estos canales, productos y el ciclo de vida en general están generando experiencias. Y que tenemos que pensar como un todo, ¿no? Y que entonces como diseñadores de experiencias nos tenemos que meter un poco dentro de todos los aspectos de nuestra organización. Entonces, pues ya platicamos que cada punto de contacto va a estar generando experiencias buenas y malas dentro de los usuarios. Y que es por eso que es importantísimo que definamos journeys claves o puntos de contacto claves justamente para diseñar sus experiencias a lo largo de cómo vive la organización. Entonces, vamos a volver un poco a este esquema con el que comenzamos, donde UX justamente nos ayuda a diseñar flujos, nos ayuda a diseñar pantallas, nos ayuda a entender modelos mentales de los clientes, etc. Customer Experience ve todo lo que está viendo la cara del cliente, todo lo que está Customer Facing, todo lo que ayuda a generar experiencias. Y Service Design empieza a ver no solo lo que pasa de frente al cliente, sino también lo que pasa en el backstage. Entonces, empezamos a ver las experiencias que estamos generando para nuestros clientes, pero también las experiencias que estamos generando para nuestros operadores, ¿no? Entonces, hace unos días fui al call center y uno imaginaría que cuando hablas al banco a que te resuelvan un problema, pues el operador va a poner tu número y mágicamente va a tener toda tu información. Sin embargo, lo que pasa es que el cobre asesor o operador tiene 15 pantallas abiertas, tiene que digitar tu número en esas 15 pantallas y está malabareando para poderte atender, ¿no? Entonces, el que nosotros no diseñemos cosas que tengan buena usabilidad para justamente todo el backstage o todo lo que sucede detrás que el cliente no ve, pues impacta directamente a todo lo que va a pasar en el front stage. Porque cuando nosotros diseñamos para el backstage, va a impactarlo directamente. Entonces, es por eso que es importantísimo tener esta perspectiva holística y que tenemos que pensar en canales, en productos, pero también en todo lo que está pasando en el backstage y en el front stage. Entonces, pues no importa que tengas una aplicación súper bien diseñada o unos cajeros que funcionan a la perfección o un call center que sí te está resolviendo problemas. Si esto es lo que sucede, ¿no? O sea, nosotros que diseñamos experiencias, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil en una organización. Entonces, tenemos que diseñar experiencias de una manera holística que contemple a todos los canales, a todos los productos y a todos los momentos de vida del cliente. Entonces, un poco así es como se ve la organización el día de hoy, que está tal cual como lo platicó tal y tiene un pequeño bracito de service design. La idea es que poco a poco suceda un poco esto, donde diseñemos user experience y service design a la par y todo el equipo estén involucrados en proyectos que tengan que ver con los productos digitales, pero que también tengan que ver con otros puntos de contacto, como puede ser el call center, como puede ser la sucursal o como pueden ser los caseros y que tengamos como un approach holístico de qué está sucediendo antes, durante y después del servicio y cuáles son esos recorridos que está haciendo el usuario para navegar nuestros puntos de contacto. Entonces, un poco así es como estamos en el banco. Estos son los proyectos que ya estamos haciendo hoy en día. Entonces, ya estamos viendo como varios canales, ya estamos atendiendo al call center, ya estamos atendiendo al IDR, ya se está haciendo de rediseño para Bancanet, ya se están haciendo cosas de portal, etc. Y ya se están un poco atendiendo a varias bancas. Y la idea es que justamente pensemos, tengamos un mindset de que tenemos que actuar de una manera transversal y conectar silos, porque las experiencias no se crean en silos, sino que se crean transversalmente. Igual aquí, mientras estábamos preparando la presentación, me acordaba de un momento, igual hace un año tal vez, en el que todavía seguimos trabajando, que es el retiro de efectivo sin tarjeta en los cajeros. Entonces, igual, cuando se nos mandó la petición de hacer esto, nos enfocamos, se nos hizo lo más natural, hacerlo dentro de la aplicación, se generó el flujo y dijimos, ah, estaría padrísimo que con un QR llegaras al cajero, ahí lo lee y ya, tu dinero, ¿no? No tienes que digitar nada. Ah, sí, padrísimo, teníamos todas las validaciones, perfecto. Entonces, hoy sería bueno ir al cajero para ver cómo va a ser la lectura de este QR. Y, sorpresa, pues, el celular, o sea, estaba aquí el lector, y el lector en realidad está hecho, pues, para la lectura de líneas de captura de tus pagos de luz, de agua, etcétera. Y, pues, ¿qué ibas a hacer con tu iPhone, no sé qué, gigantísimo, que lo metes? Y, pues, no iba a haber manera de que leyera ese QR, ¿no? Entonces, ahí fue el, pues, claro, o sea, lo que tenemos que diseñar debe ser de manera transversal y considerar todos estos canales y productos que están involucrados. Entonces, una manera de que estamos tratando de hacer que los proyectos sean transversales es justamente tener un approach multidisciplinario a todos ellos, involucrar a las diferentes áreas que están, de cierta manera, tocando a ese proyecto o que tienen una perspectiva importante de ese proyecto para poder tener perspectivas de diferentes ángulos. Y nuestro reto justamente es crear experiencias omnicanales, como se mencionaban, que vayan continuas de canal a canal y que la experiencia sea consistente. Nuestro reto también es que las experiencias sean memorables y memorables, memorablemente buenas y no malas, ¿no? Porque nosotros como usuarios solo recordamos esos picos dramáticos de la experiencia cuando son picos muy buenos o algo que nos sorprendió, que nos sacó un wow o una experiencia muy mala. Entonces, tenemos que poner mucha atención en cuáles son esos picos dentro de la experiencia que está recordando mi cliente. Y por último, pues, nuestro reto es que sean muy fluidas, que no haya fricciones, para que el cliente realmente pase sin darse cuenta por ellas, ¿no? Sin sufrirla. Entonces, un poco se ve así, creo que esto ya lo dije, pero tenemos ahora sí un poco de proyectos, de muchísimos productos, de varios canales, de varios touch points digitales, y justamente para asegurarnos de que fuéramos consistentes y que nuestras experiencias estuvieran homologadas. También se diseñó, se está diseñando nuestro design system, que ha sido un reto grandísimo. Tiene muchos retos diseñar cosas que puedan usar varios puntos de contacto y es una labor titánica del equipo que se está haciendo, pero sin embargo, pues, va a aportar muchísimos beneficios porque va a hacer que los trabajos sean muchísimo más consistentes, los proyectos salgan muchísimo más consistentes, que estemos dando la misma experiencia y que el desarrollo de ellos sea muchísimo más eficiente. ¿Me pueden cambiar a la siguiente, por favor? Muy bien, entonces, otra vez regresamos a este esquema donde vemos varias disciplinas que están diseñando experiencias y el hilo conductor un poco es que todas están centradas en metodologías, centradas en el usuario y en design thinking. Y entonces, pues, tenemos que darnos un poco a la labor de entrenar ese músculo dentro de la organización. Sí, si ya sabíamos o ya nos estábamos dando cuenta que todo esto iba a estar dentro de un framework de diseño centrado en el usuario y que queríamos hacer como área también esfuerzos con otras áreas de la misma organización, incluso aunque no fueran digitales, pues, decidimos también aventarnos esta responsabilidad de, pues, vamos a fortalecer ese músculo de design thinking dentro de la organización. Y, por ejemplo, lo que actualmente estamos haciendo es dar talleres de design thinking una vez al mes. Está abierto la convocatoria a cualquier persona que trabaje en el banco y esto es, de alguna manera, como para irnos preparando para que si en algún momento tenemos que colaborar con alguno de estas áreas, el día de mañana ellos ya sepan de qué estamos hablando y el día de mañana ellos mismos sepan qué pedir, ¿no? Y la idea de prepararlos en esto es de que comiencen a generar dentro de sus proyectos un trabajo colaborativo, de que sepan que todo el objetivo de lo que estamos trabajando, pues, estamos dando un servicio, debe estar centrado en las personas y de que estos proyectos siempre sean validados e iterados. Todo esto, pues, para mantener el equilibrio de este triángulo del design thinking, donde vamos a buscar que el negocio sea viable, que la tecnología sea factible y, sobre todo, que sea algo deseable para las personas. Ahora, este triángulo creo que todos lo conocemos. Es algo que todos conocemos y que está súper choteado y que todo el tiempo lo estamos diciendo. Sin embargo, en las organizaciones, o al menos en las que yo he trabajado, generalmente todos los esfuerzos, todo lo que dicta cómo son las experiencias, pues, está un poco desbalanceado y está enfocado en la tecnología y en lo que la tecnología permite y en lo que el negocio quiere empujar. Nosotros como banco creo que todavía acogíamos de eso, ¿no? Entonces, justamente, pues, este equipo y estos esfuerzos, lo que quieren hacer y lo que tenemos que hacer todos aquí y nuestra responsabilidad grande, es justamente, pues, hacerlo deseable para las personas, disfrutable para las personas. Entonces, este triángulo es lo más visto del design thinking, yo creo. Sin embargo, pues, todavía no lo tenemos claro, todavía no lo estamos empujando y mientras siga pasando esto, pues, hay que seguir enseñándolo, ¿no? Entonces, eso ya nos pasa a nuestro... A nuestro sexto reto, al que no pude regresar el slide, pero básicamente es que hoy en día como organización todavía no estamos completamente, no somos completamente agile. Hay algunos puntos de contacto que ya están trabajando con esta metodología mindset framework, como lo quieran llamar, y hay otras áreas que sí lo están usando, ¿no? Entonces, nuestro reto es justamente poder mediar entre ambas áreas, las que están trabajando en Agile y también las áreas que están trabajando en Waterfall, porque hay puntos de contacto no digitales, como puede ser el call center, los cajeros, etcétera, que todavía están trabajando en Waterfall, y pues tenemos que estar un poco tentando las aguas de cómo vamos a trabajar con cada uno, estar definiendo cómo va a ser la metodología de trabajo con ellos y un poco estar encontrando cómo hacerlo, ¿no? Y por último, pues nuestro último y séptimo reto es que justamente está sucediendo con Service Design un poco lo que sucedió en su momento con UX, de que fue que de repente nos soltaron un proyecto para demostrar su valor, que fue el IBR, y de repente empieza a caer, ahora entren en cajeros, y de cajeros ya traemos cuatro proyectos, y luego vienen sucursales, etcétera, nos estamos llenando de proyectos y todavía tenemos que ver cómo le vamos a hacer y cómo vamos a evolucionar el equipo para que esto suceda. ¿Me pueden cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, así se ve nuestra estructura, más o menos, sin embargo, nos falta muchísimo por evolucionar, experiencias que estemos diseñando realmente tengan un impacto positivo y no solo nos ayude a salir. Y bueno, a mí me gustaría cerrar un poco con lo que yo he aprendido de la evolución de este equipo, y es decirles que no se detengan por los retos que tengan, a los que se tengan, que enfrentaron, que parezca que les están cambiando todo, porque eso es lo que los va a hacer más fuertes y que tampoco los detenga el si no saben algo, porque al final, como dice Pris, mucho es sentido común, mucho es querer cambiar todo esto, y solamente esfuerzo, estar estudiando, estar comprometidos con esto. Cuando yo entré al equipo de Citi, Marta, que trabaja con nosotros, me dijo, nosotros somos como médicos militares, no tenemos nada, pero tenemos que sacar todo adelante y tenemos muchísima responsabilidad. Tal vez algunos de ustedes también estén así como médicos militares, tratando de sacarse recursos de los bolsillos, pero creo que lo que hacemos es muy bonito y qué padre que estemos todo el día de hoy platicando sobre esto que nos gusta, y pues muchísimas gracias por su tiempo. ¡Uh! ¡Aplausos!